Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir por partes. Efectivamente, señoras y señores, es inaudito, inaudito, que un tirano, guerra civilista, cuyas principales características son, primero, ser apóstol del odio, segundo, tener una habileza moral infinita, tercero, el atropellar los derechos y las propiedades de los demás sin ningún problema, y por último, pero que es lo más importante tal vez, despreciar sistemáticamente todas las leyes, empezando por la Constitución. Bien, y este canalla, que está aliado con comunistas bolivarianos, que es la ex de la ex del comunismo mundial, y que están prohibidos, están vetados por el Parlamento Europeo, y ahora hablaré de ello, con terroristas y con una organización criminal que dio un golpe de Estado, esa es la definición del Tribunal Supremo, que luego se bajó los pantalones, dicho sea entre paréntesis, que diga esto en las Naciones Unidas. Pero lo dice por una razón, señoras y señores, porque este no da puntada sin hilo, a él le importaba un pimiento, a las Naciones Unidas le importaba en clave el ir lanzando un mensaje. ¿Qué pretende con esto este miserable? Pretende ilegalizar a Vox, porque Vox es la que amenaza a la democracia en este país. La democracia está amenazada. ¿Por quién está amenazada? Por los terroristas que lo apoyan, por la organización criminal que quiere destruir la nación, por un presidente apóstol del odio, guerra civilista, y que se saltan las leyes y la Constitución cuando le da la gana. No, señor, no es por eso. Es...